A mi amigo Jesús Novo Pero al cabo de unos días Víctor Ramos ha ni caído Se enteró que en Recoleta Jesucito está dormido Se terminó la mentira, pero el pobre fallecido No sacó el 1%, poner muertos está prohibido Él sí estaba muerto, sí, sí, él sí estaba muerto, sí, sí Él ya estaba muerto, no estaba en la militancia Él sí estaba muerto, sí, sí, él sí estaba muerto, sí, sí Él ya estaba muerto, ¡qué chévere, qué chévere! Pero la verdad llegó, fue su hijo el denunciante Acusó al kirchnerismo de otra estafa militante El lío que se formó, terminó con los chimentos Si Jesús era candidato, también puede votar los muertos Estaba muerto, no andaba de parranda Muere el relato, también la propaganda Él ya está muerto, no está en la militancia A mi amigo Robo, lo pusieron en la lista igual Estaba muerto, no andaba de parranda Ahora no sólo votan, son candidatos de Cristina Nerey Él ya está muerto, no está en la militancia Siempre una trenza, del frente para la vergüenza Estaba muerto, no andaba de parranda Se equivocaron de lista, uno dijo, anótalo Y en vez de para que voten, lo anoto de candidato Nerey ¡Qué vergüenza!